Bueno amigos, yo les pido mensajes y ustedes han respondido. Vamos a saludar a la gente que ya se comunicó con nosotros. La amiga Delicia Bedoya nos ha saludado. También Gracielita Altamirano. Marisa de Lanús, ¿qué nos pide? Nos pide a Javier Solís. La semana que viene seguramente lo complaceremos. Norma de Luis Guillón también nos llamó. Guillermo Fernández y su mamá, que son de Goya Corrientes. El Chaqueñito y su señora Margarita, siempre presente. El amigo Aldo Bonsi, Karen de Lanús, que saluda a su esposo. Andrés de Rafael Castillo, a Noemí y a Mario Valenzuela, un cariño grande. A Maxi, que saluda a su amigo Gómez. A Lidia Martínez, a Florentina de Luis Guillón. El esposo de Vilma de la Calle, Virgilio, saluda a su esposo. José de Lanús, también nos ha llamado. Al Facha Antonio de Quesada, Facha, un abrazo grande para vos. Al Santi de kilómetro 35, famoso el amigo Santi allá en el kilómetro 35. A mi amiguito de Seiza, amiguito, un gran amigo para... Un gran abrazo para vos, un gran cariño, un gran guitarrero también es. A Bea de Bursaco, que nos felicita y nos mira siempre, cuando no le cortan la luz. Pobre Beatriz. A Sandra y a su bebé de Lomas, al amigo Charlie, a Matilde de la Formosenia, a la familia Duarte, en especial a Karina. A Alberto de Bursaco, al amigo Enzo Fana de Río, el amigo. Felices cuatro anitos para Valentino Castellucci, un gran fana de la alegría mi gente. Felices cuatro anitos, un beso a tu mamá y a tu papá. A los chaqueños, Oriol Sosa de Tres Isletas y a Baltasar Martínez de Margarita Belén. También saludamos a Rosana de la Ferrere. Y vaya un saludo muy grande a toda la gente que hacemos Canal 10, a la gente que la ha pasado mal la semana pasada con las inundaciones, que ha sufrido el drama del agua, así que un gran abrazo para todos ustedes y ojalá que pronto puedan recuperar lo perdido, que es lamentable que pasen todavía estas cosas acá en el 2018. Momento de continuar el programa, ¿qué les parece si seguimos leyendo festivales? Les tenemos mucho para que la gente vaya, baile, se divierta este fin de semana. Vamos a ver lo que va a suceder en el Rincón del Sapucai. Allá en Pompeya, el amigo Nelson Escaramucino nos va a esperar con los siguientes conjuntos. El domingo, mañana va a estar Los Hijos de los Barrios, Los Ángeles Románticos, Canta Chaco, el Grupo Romance, el Conjunto Sentimiento, San Fernando y cerrará el trovador sauceño Edgar Duarte. Eso será el día domingo. Y también está el día lunes, que acá lo tengo. El lunes estará en el Sapucai, Ángel Piziochi, Panchito Galarza, La Pilarcita, Mario Sandoval, Conjunto Sentimiento, La Ayunta del Chamamé, El Conjunto Mil Sueños y El Príncipe Mercedeno, Alan Maidán. Así que la gente de Pompeya a correrse domingo y lunes al rincón del Sapucai. Momento de seguir escuchando buena música. En este caso hemos ido al Teatro Valentina Encina, el nombre es Carlos Gardel, hemos filmado un conjunto de damas. Son las damas del litoral, hacen el chamamé por excelencia, se destacan muchísimo, muy afinadas todas y han hecho un gran show. La gente le ha premiado con un gran aplauso y queremos compartirlo con todos ustedes. La primera vez que se presentan en Canal 10 y queremos que sea acá en la alegría mi gente. ¿Qué les parece si disfrutamos a las damas del litoral en este momento? ¡Vamos! 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 Si es que ya perdí la ilusión de tu amor que tanto soñé hoy de nuevo nace la fe en mi corazón Alegir la sabrecidad, alejar su mando mejor, que a sus dulces ríos dirán, regresó tu amor. ¿Por qué fingiste que no te querías? Lastimando mi alma, con tu desamor, soporte el silencio y miércola limpia, partemos un día lleno de dolor. Gracias a toda la gente que hizo posible que las damas del litoral hoy estemos en este lugar presente. Y bueno, todo tiene comienzo, todo tiene un final. Ha sido un gusto compartir nuestra música aquí, en este lugar maravilloso y junto a todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. 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 Vas a agradecer a los Jue de Ramos. a José a Tepe. Número de Jueves. a pasar más que bien, recuerden eso sucederá el próximo 25 de noviembre, momento de irnos del programa pero como hacemos siempre, vamos a leer la letra de un chamamé, en este caso han ganado por robo las letras de los hijos de los barrios, este fin de semana van a estar recorriendo muchísimos bailes como me han escuchado a lo largo del programa, los hijos de los barrios y bueno una televidente me pidió por favor que lea la letra del chamamé no me digas que te vas, así que para complacer a nuestra televidente, fiel televidente que cada sábado está frente al televisor, con mucho gusto vamos a leer la letra de no me digas que te vas al estilo la alegría de mi gente, dice más o menos así, no me digas que te vas, no me digas que te alejas, no sé cuál fue el motivo pero no tiene sentido que me digas que me digas que te vas, como puedes olvidar todo, todo lo que vivimos, tú seguirás tu camino y yo viviré perdido en mi oscura soledad, no sé vivir sin vos y es muy difícil que te olvide porque dentro de mi alma vives y ya, ya no lo puedo evitar, no sé vivir sin ti, estás en mi piel y en mi sangre, quiero de mi mente borrarte pero no logro, no lo puedo arrancar, no me digas que te vas, que te vas porque juegas con mi vida, no ves como me lastimas y se agranda cada día más mi herida si me dices que te vas, ahora, ahora quisiera escapar de todo este sufrimiento pero no encuentro salida, ya mi vida está perdida, por favor no me digas que te vas, no sé vivir sin ti, estás en mi piel y en mi sangre, quiero de mi mente borrarte pero no logro, no te puedo olvidar, muchísimas gracias amigos, gracias por estar una semana más frente al televisor de Canal 10 Radiovisión, esto ha sido todo por hoy, recuerden que los días lunes a las 13 horas repetimos esta emisión y si quiere ver y compartir y revivir cada uno de nuestros programas lo puede hacer a través del Youtube, coloca en el buscador la alegría de mi gente y aparecerán más de 60 programas con todo lo que hemos vivido semana a semana en estas dos hermosas temporadas 2017-2018 y si en Youtube coloca en la flechita suscribirse, automáticamente recibirá semana a semana nuestro programa sin necesidad de buscarlo. Esto ha sido todo por hoy, recuerden mi nombre Román Paladino, nos estaremos viendo en muchos festivales que vamos con nuestra cámara a registrar todo lo que ahí pasa para después compartirlo con el gran público de Canal 10. Les deseo un gran fin de semana, fin de semana largo, espero que se diviertan y se diviertan mucho, que bailen mucho y bueno, estaremos acá la próxima semana. A las 14 horas es la cita y los espero acá por Canal 10. Hasta entonces, chau, chau, chau. La alegría de mi gente es un programa televisivo que conduce con gran tino nuestro amigo Román Paladino. Allí podrás encontrar música de todos los estilos, chamamé, folclor y tropical para todos los provincianos y que perdure por siempre la alegría de mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias!